Y abrimos nuestro espacio más joven en ¿Qué te cuentas? Hoy tenemos a jóvenes diseñadores navarros que han participado recientemente en la Navarra Fashion Week. Ellos nos acompañan hoy, desde luego con sus mejores tendencias, sus colecciones, todo lo que han presentado en ese espacio de moda. Damos la bienvenida a Elena Miramont de Suite 13. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, a tu lado también se encuentra Joss Waldorf. ¿Qué tal Joss? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Ahora nos vas a hablar de tu colección. El año pasado también estuviste con nosotros. Sí. Eso quiere decir que eres un joven diseñador premiado y destacado también, ¿no? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Al otro lado, Leire de Jerónimo. ¿Qué tal Leire? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Y contigo a tu lado, Elena Mónica Sarasa, eso es, de MOSS 133. Eso es. ¿Qué tal estás Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver imágenes enseguida de vuestras colecciones, pero me gustaría, Elena, que nos contaras tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas a este punto? La afición que tienes y el deseo de triunfar en el mundo de la moda y qué posibilidades hay para una joven diseñadora. Bueno, yo soy Elena de Suite 13 y quería comentar un poquito que Suite 13 es una marca creada por tres jóvenes diseñadoras que, bueno, hemos unido nuestro esfuerzo y nuestras ganas para crear una marca de moda ética y sostenible. Y, bueno, nuestra colección está pensada para una mujer actual, joven y con un interés especial en la moda y que busca diferenciarse de la gente que viste en grandes cadenas buscando más calidad en los tejidos y en el diseño y un poquito de exclusividad y apartarse un poco de todo lo que es el fast fashion. Y, bueno, de trayectoria profesional me comentabas, pues, somos tres diseñadoras, como he comentado, hemos estudiado en Barcelona, en escuelas de moda de Barcelona y luego las tres tenemos trayectoria profesional en diferentes empresas de moda a nivel nacional e internacional bastante conocidas, como son Antonio Miró, Inditex, hemos trabajado para una de nosotras en Estradivarios y yo he trabajado como proveedora de Bersky y de Zara y, bueno, también un poquito para el corte inglés y luego las tres coincidimos en otra empresa de pronto moda que se llama Encuentro Moda y ahí fue donde unimos un poquito nuestras ganas y aunamos el esfuerzo y decidimos emprender. Elena, aunque no han podido venir todas, vamos a citarlas, ¿no? Se llaman Alexia Izu, María Trepat y yo, Elena. Bueno, enseguida veremos la colección, os importan muchísimo los tejidos naturales de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Eso es, nosotras viajamos y elegimos tejidos naturales, siempre de mucha calidad, como son el algodón, el lino, la seda, la lana y, bueno, damos mucha importancia a eso, a que los tejidos sean de calidad para diferenciarnos un poquito de toda la parte comercial. Ahí estamos viendo imágenes, vamos a ir comentando además con todos los diseñadores sus colecciones, ¿no? Nos gustaría que nos describieras, Elena, qué es lo que estamos viendo, tejidos, formas, propuestas, para qué tipo de mujer, a qué mujeres estáis mirando directamente. Estamos dirigidas y creamos las colecciones pensando en una mujer actual que se quiera diferenciar del resto de la gente que viste de moda rápida. Creamos colecciones, sobre todo atemporales, de mucha calidad, con tejidos naturales y queremos que sean atemporales y que duren en el armario de las mujeres durante varios años, que no se pasen de moda. Lo que vemos ahora en la moda que impera es un poco propuestas de tendencia muy rápidas y que a la vez se pasan de moda muy rápido. Y bueno, esto nos lleva a un consumismo exagerado y lo que queremos es que pensemos un poquito más lo que compramos, que invirtamos un poquito en una prenda de calidad, de diseño y con un poquito de exclusividad y que no tengamos que renovar nuestro armario tan constantemente, que sean prendas que año tras año podamos ir combinando con otras prendas sin que se pasen de moda. Pero en este momento de crisis además creo que se tiende más hacia esta idea, hacia este planteamiento. Yo creo que sí, eso queremos pensar, esperamos que sí. Bueno, belleza desde luego en esa pasarela, en baluarte, un buen escaparate para la moda. Desde luego que sí, es súper importante y la verdad es que quiero agradecer que se den este tipo de oportunidades a las jóvenes y jóvenes diseñadores navarros porque hace falta potenciar toda la creatividad, que hay mucho talento y que está muy bien que se nos dé este trampolín y que se nos apoye un poquito. Claro Elena, incidamos por ejemplo en las formas, en los cortes, además de los tejidos que hemos comentado, en los colores también, ¿no? ¿Por qué os decidís por estos colores quizá neutros sin grandes estridencias quizá? Bueno, nuestra colección está inspirada un poquito en el París de los años 20, entonces es un viaje un poco retrospectivo. Bueno, nuestras prendas tienen un corte de aire bastante limpio pero estudiado y trabajamos bastante los detalles en las espaldas como pueden ser pliegues, drapeados, lacitos y bueno, los tejidos como ya he explicado antes son sobre todo seda, lino, algodón, lana, un poquito de modal y la paleta de colores está básicamente basada en la combinación de negro con beige o nude y con pequeños toques de color de la gama de los grises, tonos pasteles y el toque de color lo pone la lentejuela que tiene un punto dorado que da un poquito de brillo. Bueno, vamos a ver, George Waldorf, que bueno, pues estuvo el año pasado con nosotros, como decíamos, al principio con una trayectoria que también, bueno, pues te ha permitido salir fuera de España, abrir fronteras y que nos presentas este año. Cuéntanos, ¿con qué novedades has llegado a la Navarra Fashion Week y en qué estás incidiendo ahora mismo? Pues en el desfile presente de Rich, Rich X Waldorf, que es mi colección de este año y bueno, la colección está basada más que nada en representar un poco desde mi punto de vista el concepto del lujo, de la elegancia, del exceso un poco, ¿no? Sí. Y entonces pues lo que hice fue combinar diferentes tejidos, como son la lana, en el estampado de pata de gallo y luego también combine también un crepe en color negro y un poco pues tenía ya los tejidos de la colección ya un poco marcados y centrados en la dirección de lo que acabo de comentar. Pero luego me faltaba un elemento que, bueno, ese elemento creo que es la parte más característica que tengo yo que quizá pues me gusta hacer cosas diferentes y salir un poco de la norma general y de no utilizar siempre unos tejidos básicos, ¿no? Y en este caso pues quise utilizar el marisco como elemento de atracción para el público para conseguir llamar atención, captar un poco las cámaras de un sitio y de otro. Es decir, pues ese tipo de cosas y lo que quise hacer fue pues un poco representar como estáis viendo en la pantalla el glamour y la elegancia desde mi punto de vista encima de la pasarela. Y bueno, ese sujetador que estáis viendo en las imágenes es un sujetador realizado con centollos que bueno, lo que hice fue trabajar el marisco y después cosí los centollos al sujetador y mediante, pues luego hice como una especie de relieve con piedritas y un conjunto de materiales y lo que hice fue pues eso, realizar ese sujetador. Y luego la corona son estrellas de mar con un velo y la parte inferior pues bueno, eran las conchas con los cangrejos. En ese conjunto que estáis viendo en pantalla también son conchas y estrellas de mar y bueno, luego están pintadas con dorados que son colores pues que siempre me gusta mostrarlos en mis pasarelas. Los zapatos de la colección estaban realizados con cangrejos y bueno, ahí estáis viendo otro conjunto que como he hablado antes pues está acompañado por la pata de gallo, el crepe con ese crop top que tenía las cremalleras sobre el pecho y bueno, esa especie de órbita con estrellas de mar que pues representaba un poco eso, el lujo y la grandeza que quiero representar. Hay pues otro look de mi pasarela y bueno, los sombreros famosos que tanto me gusta recalcar y bueno, ahí pues lo que estáis viendo también un collar, no sé si se aprecia bien pero bueno, creo que se ven ahí una especie de brillos y eso y están bien hechos con cangrejos, el cinturón tiene cangrejos, conchas y la pata de gallo y todo eso que estamos viendo ahí en las imágenes. Sí, ¿por qué te decides por esos elementos marinos? ¿Qué te hace ir por ese camino? Yo más que un diseñador siempre me considero más un artista y en el fondo pues es lo que quiero llevar a cabo en mi vida ser como alguien polifacético que centre su carrera en la moda, en la música y en ser el mismo y en embarcar todo eso en un conjunto de... en un personaje es decir, que ese personaje pueda representar perfectamente lo que él tiene en su cabeza y ayudar a las demás personas a salir también de la normalidad de que se expresen ellos mismos y eso es lo que quiero hacer. Interesantes propuestas, desde luego Leire de Jerónimo, mujer de Irún, ¿verdad? Amante de la moda desde pequeña. ¿Cómo ha sido vuestra, en este caso, tu caminar también en este mundo y con qué nos sorprendes hoy, esta tarde? Pues mi trayecto es desde pequeñita, me gustaba mucho la moda, veía a mi madre coser, a mi abuela coser, entonces pues con un gran esfuerzo de mis padres dijimos, pues me quiero meter en el mundo de la moda y trabajar si se puede de ello, y nada, y esta colección que he creado es un poco conceptual, en inglés se llama No te pregunte por qué, entonces está basada en el sentimiento que se les queda a las personas cuando no las he podido expresar un sentimiento o unas palabras a una persona, entonces en la colección he utilizado pues cuellos altos, metales, reflejando las barreras que nos ponemos cada uno al expresarnos y bueno, es una colección todo en tonos negros y metálicos, ese es un vestido de todo de hojas, todos los conjuntos son en negros y en un plateado. Sí, la elección del negro y el plateado por algo también. Pues no sé, la verdad que negro quería que fuera y el plateado encontré el tejido y como quería utilizar metales y la verdad que me agradó mucho el tejido, los complementos todos los hice mediante metales y bueno. Bueno, hay un trasfondo importante, psicológico y íntimo de sentimientos en el planteamiento que haces, bueno, cada uno tenéis vuestra concepción sin duda alguna, eso se debe también al momento de la diseñadora, probablemente, lo que una está viviendo. Es un momento a la hora de la creación que te surge ese sentimiento y al final surgen estas prendas. Sí, y ese sentimiento tiene que ir siempre en el color estrella, como es el negro. El negro. Sí, bueno, los cuellos también llaman mucho la atención. Sí, todos se pueden abrir para la acción de poder hablar, eso es lo que quería expresar. ¿Y cuál es el tipo de mujer a la que miras tú, Leire? Pues la verdad que el target y las mujeres me cuesta meter, porque cada uno pienso que se puede poner lo que quiera, pero bueno, más que nada es una colección para ocasiones especiales, evidentemente, y una mujer con ganas y atrevida. Con personalidad, ¿no? Muy bien, bueno, Mónica Sarasa, nos vas a contar ahora tu colección, tu vida, cómo llegas al mundo de la moda y qué esperas también de este difícil mundo creativo. Bueno, pues yo siempre me ha gustado la moda, pero empecé haciendo magisterio, educación infantil y más o menos porque en casa no veían claro lo del mundo de la moda y es algo que no siempre te apoyan, pero bueno, siempre me han apoyado. Y como era muy difícil aquí en Pamplona, no había escuelas, pero nos surgió la oportunidad de crear Navarra, en el centro en el que estudiamos nosotros tres. Salió la carrera de diseño de moda, entonces cuando acabé ese grado opté por hacer diseño de moda y la verdad que la colección anterior que hice me he centrado mucho en el mundo urbano, en el estilo urbano porque yo me dedico al baile, a la danza urbana, entonces en el momento en el que me empecé a inspirar, lo que me inspiraba era la danza, entonces quise poner todas mis fuerzas en ello, entonces me empezaron a surgir ideas y me centré un poco en el momento en el que sales al escenario, lo que sientes en el escenario, cada persona que baila siente unas cosas diferentes, pues vacío, dureza, lo he querido plasmar un poco con gorras planas, también dejándome llevar un poco por las tendencias que se llevaban, cuello solapa, muchas camisas he puesto, toques de calaveras, que no se aprecian en el vídeo, pero llevan en los cuellos calaveras, pues luego los cortes son en cruz, por ejemplo, y aquí los desteñidos de las prendas desde arriba hasta abajo, y luego he utilizado tejidos naturales, como pueden ser el saco, partí del saco como prenda imagen, y entonces como vi que el saco era yute, era un tejido natural, quise partir de esos tejidos, entonces me centré más en el yute, en el lino, en la seda, tejidos más bien naturales, y bueno, luego el acabado de la prenda, como es una colección más urbana, por así decirlo un poco, pues he querido darle un mejor acabado, enviesando todas las prendas, los interiores de las prendas, y creo que es algo que me parece muy importante en el mundo de la moda, el acabado de las prendas, creo que la gente que le gusta la moda y le gusta comprarse calidad, pues creo que el acabado es algo muy importante. Sí, bueno, estamos viendo, también introduces colores fuertes, ¿no? Y algo también que creo que no entendió la gente en la pasarela, fueron los zapatos, porque van cojos. Ah, sí, sí, por eso. Entonces había gente que les sorprendía mucho y chocó mucho. ¿Por qué decidiste esto? Eso es, porque me inspiré también un poco en mi alrededor, como anteriormente he dicho, y mi hermano tiene como una pequeña minusvalía en una pierna, y lleva esos zapatos. Entonces quise hacer como un pequeño homenaje andando igual que él. Entonces, pues, por eso no lo entendía la gente, pero quise transmitir eso. Curioso. Bueno, supongo que también tu hermana se sentirá muy satisfecho y feliz, ¿no?, de que le dedicaras también. Claro. Bueno, pues esa otra forma de andar, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, pues hay mucho de cada una y de cada uno en las colecciones. ¿Qué os dijo el jurado? ¿Qué opiniones recibisteis de los profesionales que se dieron cita en la Navarra Fashion Week? Supongo que tendríais la oportunidad de charlar también con personas que estaban allí, profesionales o no. ¿Con qué sensaciones os habéis quedado este fin de semana? Nosotras nos quedamos con muy buena sensación, recibimos muy buenas críticas en general del jurado y de gente que estaba como espectadora, que luego nos paraba para darnos la enhorabuena y, bueno, es algo que se agradece y que te motiva y te anima mucho. Y, nada, una cosa con la que nos quedamos fue que nos dijeron que teníamos, o sea, como que estábamos en un punto diferente a algunos de los participantes porque teníamos una visión un poquito más comercial. Supongo que por nuestra trayectoria profesional estábamos como en otro lugar. A ver, cuando acabas de estudiar yo creo que estás como con muchas ganas, con la creatividad muy abierta y con muchas ganas de experimentar y hacer cosas nuevas y luego cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que la realidad muchas veces es otra. Sí, sí. Que tienes que hacer cosas comerciales porque al final de lo que se vive es de las ventas. Entonces estamos en un punto intermedio entre hacer algo creativo pero a la vez que pueda llegar a un público objetivo que lo vaya a comprar y que pueda llevar nuestras prendas en la calle porque al final lo que queremos es vivir de suite 13, de lo que hacemos. De vuestro trabajo, efectivamente. ¿Cuál ha sido ese feedback, esa respuesta de la gente, ellos, o de las personas como Jesús Lorenzo también, un diseñador de piel de Groenlandia, todos conocemos esa firma. Estuvo también aquí Dolores Cortés, gente muy destacada del mundo de la moda. ¿Con qué sensaciones te quedaste? Yo como punto a favor mío conseguí algo que era lo que pretendía. Yo pretendía sorprender, volver a despertar esa ilusión que tiene la gente mía al ver mis prendas, pues lo que pretendía era eso, que la gente se volvería a sorprender con las cosas que hago. Y bueno, creo que lo conseguí, la verdad es que salí muy satisfecho de ese desfile y bueno, pues la verdad es que los comentarios favorables y creo que, como bien he dicho, volví a conseguir lo que pretendía yo defender con mi colección este año. Sí, satisfacción por tanto, Leide. ¿Con qué te quedas de tu participación? Con muy buen sabor de boca, era mi primer desfile y la verdad que un honor conocer a gente tan destacada de la moda, que te critiquen, pero a bien, coger sus consejos y la verdad que fue una experiencia muy buena. Sí, ¿y en tu caso? Lo mismo, era mi primera colección, como dice Leide, nuestra primera pasarela y muy satisfacida personalmente y muy contenta. También estábamos rodeados de profesionales, como puede ser Sweet 13, o sea, ellas tienen un recorrido mucho más largo que nosotros y seguramente podemos aprender de ellas un montón, de la visión de la moda, de pasarela y muy satisfecha, la verdad. Claro, es posible vivir de la moda, en este caso Sweet 13, bueno, pues tiene más experiencia, como dices, Mónica. ¿Qué consejo podrías dar, tanto a tus compañeros, Elena, como a las personas que están estudiando, todavía siguen estudiando y pretenden vivir en este difícil mundo del arte, de la creación, de la moda, de las tendencias, del estilo? Pues nada, que hay que hacer mucho hincapié, hay que trabajar duro, pero que hay que seguir adelante, porque si realmente es lo que os gusta, seguro que o por un sitio o por otro encontráis el camino para poder vivir de la moda, que bueno, hay mucha competencia, pero hay muchos medios también para llegar a vivir de esto y que nada, que adelante, que lo importante son las ganas y poner mucho empeño, que tenéis mucho talento y seguro que sí, seguro que podéis trabajar de esto. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión, las mejores propuestas que nos han hecho nuestros invitados, que las vimos recientemente en el Baluarte, en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona. Muchísimas gracias, Mónica Sarasa, Leire de Jerónimo, Josh Waldorf y Elena, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte, mucho éxito, nos ha encantado, la verdad, vuestras propuestas y nos sentimos también orgullosos de tener, bueno, pues jóvenes creadores con tanto talento. Hasta aquí nuestro ¿Qué te cuentas? Ya saben que seguiremos contándoles otras historias de jóvenes aquí en Me Importas Tú, en Navarra Televisión. Gracias por elegirnos y buenas tardes.